Tengo que darle un abrazo muy fuerte a una persona a la que admiro mucho, Mayra Gómez-Quem. Acaba de cumplir 75 años, igual me mata ahora que sabe que estoy dando la edad. Y me parece una ordinaria y la verdad dar la edad, pero es que es la realidad y está estupenda. Y en plan de tarde queremos felicitar a la presentadora más querida, entre otras cosas, por los años que estuvo alegrándonos la vida con el 1, 2, 3. ¿La tenemos? Ah, primero un vídeo, pues vamos a verlo. Desde Cuba, Mayra Gómez-Quem. Al 1, 2, 3. Buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos una vez más en 1, 2, 3. Y directa al corazón de todos los españoles. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, con ustedes en su casa. A lo largo de su trayectoria le han llovido premios. Y a su lado, siempre él. Buenas noches, mis amigos. Benny Gordon les presenta su programa Busque y Encontrola. Su vida, una vida llena de luces, pero también de alguna sombra tras varios baches de salud. ¿Cuando te dicen cáncer, sientes miedo? Yo estaba demasiado preocupada, teniendo miedo por mi marido. Cuando te quieren y te ven sufrir, lo pasan muy mal. Y años más tarde, un infarto se lleva a Alberto, su gran amor, para siempre. Lo que está claro es que a pesar de los duros momentos, siempre ha contado con el cariño y la admiración de todos. Era el salvavidas de todos, Mayra. Subía el nivel de la televisión en esos años, Mayra, desde luego. Y la verdad es que trabajar a su lado era un privilegio. Ella, que es lo más. Por eso hoy queremos celebrar contigo tu 75 cumpleaños. ¡Felicidades, Mayra! Eres la mejor. Una grande de la televisión adorada por sus compañeros y por el público. Mayra Gómez-Kem, buenas tardes. Mira qué guapa estás tú. Muy buena. Te como. Qué guapa estás. A ver, Toñi. ¿Qué te pasa? Muchas gracias. Yo ya soy oficialmente una vieja de mierda. ¡Ja, ja, ja! Queríamos, Mayra, queríamos decirte cualquier excusa para nosotros es válida para decirte lo mucho que te queremos. ¿Qué es tu cumpleaños? Tu cumpleaños. Que de repente pasa... Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Vamos a ver. Yo me considero una privilegiada porque he podido vivir sola, me mantengo, hago mis cosas, me compro yo y encima el Alzheimer todavía no me ha atacado. Entonces, soy una afortunada. Mayra, no solo eso, haces que es todo, esta cajita que le llamamos nosotros la cajita, se llamó durante mucho tiempo la cajita tonta, que no lo es, porque salían personas como tú. Dignificas esta profesión, te queremos mucho. Pídenos un deseo, ¿qué te gustaría, que te ocurriera este año? A mí que me... Te digo lo del chiste, virgencita, que me quede como estoy. Ay, mi lejos. Pero sí te quiero decir algo. Toñi. Dime. Se lo dije a tu gente cuando me llamó. Si yo estoy en este programa es porque te quiero, te respeto y te admiro muchísimo. Gracias. Mayra, tienes que venirte, tienes que venirte un día aquí con nosotros, ¿vale? Te queremos con el alma, te admiramos con el alma. Encantada porque estás rodeada de muy buena gente. Eso sí, lo intento. Buena comida, buena gente, todo va bien. Un beso grande, felicidades maestra, felicidades. Un beso a Lola, un beso a Lola. Un beso a Lola, que es tu parte, te está viendo, te está viendo. Gracias maestra. Bueno, tengo la mesa preparada, me tengo que ir a la actualidad, Mayra. Muy buena.